Mocha de 90, creo que es más eficaz Ah, jaja Está muerto, co... Primero, mi gran amigo, Platano Lutear Ah, Mike Rachi Platano, Platano, cabrón, salta por atrás My friend, hey, my nigga Platano, ese, ese, el po ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y estoy noqueada, no luces ¿Quién te mató? ¿Un coche que viene? Qué guay, tío No, el torture, no lo han podido matar con el torture, ¿no? ¿Cómo te han matado? Hice una postpartida, el hiripolle, dice Buena ¿Será que...? ¿Qué pasó, mi Nundi? ¿Has visto la masacre que he hecho aquí? Uf, estoy sudando ¿Link?